Bueno, en esta presentación vamos a abordar el problema de atribución de autoridad de código fuente con aprendizaje automático. Soy de Tomás Panera, espero hacerlo más o menos ameno. Bueno, en este trabajo vamos a explorar distintos métodos para determinar autoridad de código fuente en lenguaje de programación. Lo que vamos a usar como dataset son datos recopilados por Google Code Jam entre los años 2008 y 2017. Están disponibles en ese repositorio que se muestra ahí. También todo el trabajo realizado fue en Python, en Node.js y Pyter, disponible en el repositorio que se muestra en pantalla. Concretamente, el objetivo es resolver un problema de clasificación. Vamos a elegir una parte de todo el dataset, algunos usuarios específicamente, que van a representar las clases de este problema de clasificación. Y vamos a buscar entrenar métodos de aprendizaje automático sobre el código de ese subconjunto de usuarios, de todos los que hicieron contribuciones a Google Code Jam. Entrenarlos sobre cierta parte de sus códigos. Y después, ver si sobre el resto de los códigos, código novedoso, como se pone ahí en la diapositiva, es capaz de identificar, son capaces de identificar los distintos métodos de aprendizaje automático empleados, el código como corresponde. En este código, hasta ahí como se muestra, cada usuario representará a una clase distinta. Es un problema de clasificación, esencialmente, con muchas clases. Entonces, en un primer día, estos son los datos recolectados por la Google Code Jam, entre 2008 y 2007, que se pueden matar algunos problemas. En particular, hay muchísimos datos. Ahí tenemos 1.248.505. Esas son las filas. Cada una de estas filas tiene columnas que corresponden al año, al round de Google Code Jam, nombre de usuario, entre muchas otras cosas, y al final, la columna más a la derecha, F-Lines, que representa el código subido por el usuario para la competencia. Entonces, son muchísimos datos, son muchísimas filas. Tenemos que, obviamente, reducir el problema un poco, porque procesar, entrenar con un millón de filas, a peor y no es demasiado factible. También hay que transformar el código en algo que pueda entenderse, pueda procesarse por métodos de Machine Learning. Necesitamos, generalmente, transformar el código en vectores numéricos, o las vectores enteros, o las vectores de floats, pero alguna de las dos, que es con las que se trabaja usualmente. Y también, luego, sobre estos vectores, realizar algún tipo de reducción de la dimensión, porque habitualmente, dado que se trata de textos, van a tener muchos features, muchas columnas, estos vectores, si los pensamos horizontalmente, de modo que aparecen algunos problemas con eso, por ejemplo, los tiempos de procesamiento empiezan a subir bastante, y también aparecen otras cuestiones más cualitativas, como la maldición de la dimensión, este problema que surge con vectores, o con cosas de dimensiones altas, sobre las cuales las operaciones usuales empiezan a adquirir propiedades, o cualidades poco deseables, e inesperadas. Y por último, también, hay que identificar que métodos particulares, concretos de aprendizaje automático, queremos usar sobre este DRASET, sobre la parte con la que nos quedemos. Entonces, para todos los conflictos identificados, se separa el trabajo en las dos etapas. Primero vamos a preprocesar el DRASET, escartando filas con datos ausentes, seleccionando usuarios del total, cuyo código, saber cuyo código es realizar el trabajo, no vamos a hacer el entrenamiento, ni el trabajo, sobre todos los usuarios que hicieron contribuciones a Google Code Jam, sino que nos vamos a quedar como un subconjunto, como ya había anunciado. Vamos a procesar el texto, de una cierta forma que ya voy a contar, vamos a balancear las clases, en caso de que estén muy desbalanceadas, y otras cosas. Luego vamos a vectorizar el código fuente, esto es la transformación del texto en vectores numéricos, como ya había dicho, en T el subjunto flotante, la reducción de la dimensión de dichos vectores, para resolver los problemas antedichos, esto se puede lograr mediante descarte, combinación de valores en los vectores, ya veremos, una validación cruzada sobre el set de entrenamiento, que se realiza a modo de evaluar el posible desempeño de los métodos, antes de realizar la clasificación, esto nos va a permitir explorar los distintos hiperparámetros con los que trabajan los métodos de aprendizaje automático, para determinar dentro de los rangos con los que trabajemos con esos hiperparámetros, cuáles son los valores puntuales más convenientes, que nos dan los mejores resultados. Y por último, la clasificación puntual de los códigos en la base de entrenamiento, en la parte que no usamos para entrenar, en la base de testing, perdón, en la parte que no usamos para entrenar. Y es eso. A continuación se desarrolla en mayor detalle cada lado por separado. En el preprocesamiento hay que hacer un descarte de filas cuando estás ausente. Esto pasa más que nada por algunos usuarios que quizá hayan usado caracteres no UTF-8, como por ejemplo caracteres japoneses, o chinos, o rusos. Pero más allá de eso, uno de los pasos más importantes es reducir, como ya había dicho, el tamaño del dataset. Se decidió realizar el trabajo sobre los códigos fuentes en el lenguaje C++ de los 100 usuarios con más contribuciones, en C++. A la Google Code Jam en el periodo de tiempo mencionado previamente, recuerdo 2008-2017. Y ahí se muestran los 100 usuarios con más contribuciones, desde 307 hasta 150. Obviamente este dataset con el que nos quedamos está bastante desbalanceado. Lo que vamos a hacer para resolver ese problema es hacer un downsampling hacia la cantidad de contribuciones de los usuarios con menos aportes. Ahí 150. Esto es lo que nos va a llevar a un dataset en el que va a haber 100 clases, una con cada uno de los usuarios, en la que cada uno va a tener 150 muestras, 150 códigos fuentes, dado que se reduce la cantidad a la del usuario con menos contribuciones. Que es ahí el que está al fondo. Son los últimos tres que están al fondo. Bueno, esta es la parte quizá un poco más interesante. Además de todo lo que he mencionado previamente, vamos a hacer una tokenización de los códigos fuentes seleccionados. Esto es, vamos a reemplazar algunos tipos de palabras que tengan algún tipo de estructura común por alguna otra palabra que las represente de forma más genérica. Por ejemplo, ahí se muestra, se ejemplifica con reemplazar los nombres de todas las variables que aparezcan en un código fuente por un token genérico, bar, que las represente de forma más abstracta. Para lograr esto, se utilizaron los lexers de la biblioteca Payments, que tiene entre otros, entre muchos otros, lexers para C++ y para Python. Puntualmente, la tokenización implementada se va a hacer como sextiva a continuación. Los nombres de funciones y clases son reemplazados por id-func e id-class respectivamente en las declaraciones. Esto es, los nombres de las funciones y de las clases serán reemplazados por id-func e id-class respectivamente, solamente en las declaraciones. Toda otra aparición de nombre de función, clase o variable es reemplazada por id. Esto va a pasar, por ejemplo, cuando las funciones no se declaren, sino que se invoquen o se declaren variables. Las características numéricas, alfabéticas, son reemplazadas por num y constring, efectivamente. Los comentarios, tanto multilínea como de una sola línea, son reemplazados por comment o cmnt ahí. Las palabras reservadas o keywords, las comunes, hace más más, los signos de puntuación, los operadores, las directivas de preprocesador no se van a modificar. Ahí abajo hay un ejemplo de una tokenización de una función func1 a lo que está a la derecha. Esencialmente, en la declaración, func1 puede reconocerse para el lexer como una función, como el nombre de una función y por eso se reemplaza por id y un bajo func, pero al momento de retornar un valor aplicado sobre result, la función func2 no es capaz de reconocerse como el nombre de una función, entonces se reconoce o se reemplaza directamente por un id. La tokenización tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, una desventaja es que uno pierde quizá cuestiones más específicas de los nombres que usan los programadores para nombrar las variables o las funciones de las clases, quizá un programador una variable mi variable, por así decirlo, de nombre mi variable, la llamaría mi guión bajo variable y otro mi de mayúscula variable. Ese tipo de cuestiones más específicas son importantes y son valiosas al momento de reconocer autoridad de código, sin embargo, me pareció que no correspondía realmente en este trabajo práctico porque ese tipo de cuestiones se solucionan de una forma un poco más artesanal, más específica, es un poco más trabajoso y me parecía que no valía realmente la pena entrar en detalle en esto en un trabajo práctico sobre aprendizaje automático. De todos modos, también, la idea general de este tipo de tokenización es prestar atención a cuestiones más generales del lenguaje, perdiendo quizá más abstractas, perdiendo un poco quizá los detalles más específicos. Estamos prestando atención a cuestiones sobre, como por ejemplo, la cantidad de variables que se usan, cómo se usan esas variables, en qué tipo de formas, cuántas veces seguidas, cuántas funciones seguidas se llaman, cuántas funciones seguidas se declaran o variables seguidas se declaran ese tipo de cosas. También, quizá, puede llegar a ser útil en contextos más específicos, como por ejemplo en el que el código está ofuscado. Por ejemplo, una de las técnicas comunes para ofuscar código es reemplazar el nombre de variables por nombres aleatorios. Esto permite resolver ese problema ignorando los detalles concretos de los nombres de las variables y reemplazándolas por tokens genéricos. De modo que algunos de esos problemas que aparecen en códigos que son ofuscados intencionalmente son resueltos en cierto sentido por ese tipo de técnicas. Bueno, luego se vectoriza. Esto que parece mucho en realidad no es tan complicado. Lo que se hace esencialmente es para todos los documentos que en este contexto van a ser códigos fuentes se cuenta el vocabulario que es decir todas las palabras en este contexto en realidad son más generales se les llama enigramas que son subsecuencias de n palabras dentro de los documentos se cuentan todos los tipos de palabras de ese tipo que hay en lo que se llama el corpus el conjunto de todos los documentos se arma el vocabulario de todas las palabras posibles que aparecen entre todos los textos es decir en los documentos y se cuenta para cada documento la cantidad de apariciones de cada palabra individual en este caso de los enigramas en realidad y term frequency eso de lo que hace bag of words term frequency y inverse document frequency lo que hace es algo parecido intenta compensar en cierta forma por las palabras que aparezcan muy frecuentemente a lo largo de todo el corpus palabras que por ejemplo para lo que es muy útil este tipo de vectorizaciones para por ejemplo textos en lenguajes naturales por ejemplo en inglés hay muchas palabras que las llamadas stop words de los lenguajes naturales que aparecen muy frecuentemente por ejemplo conectores o aperbes ese tipo de cosas que aparecen frecuentemente a lo largo de muchos documentos separados pero no aportan mucho a lo que respecta al reconocimiento de un estilo particular quizá o cuestiones más personales de quien sea que haya escrito los textos son cosas muy genéricas que usamos todos no dan no tienen mucho valor semántico de este modo con la vectorización TFIDF se logra penalizar a ese tipo de enegramas a ese tipo de palabras poco relevantes bueno lo que vamos a usar es la implementación de scikit-learn count vectorizer y TFIDF vectorizer que aparecen ahí y vamos a usar enegramas de rango 1 a 3 vamos a contar unigramas bigramas y trigramas dado que ya existen trabajos previos que muestran la importancia de tener en cuenta ese tipo de gramas de enegramas para la identificación de programadores que es un poco acá lo que nos interesa esencialmente se van a ignorar también enegramas que aparezcan muy frecuentemente o muy poco frecuentemente porque se va a considerar que no son realmente muy informativas y también se van a ignorar las top words en inglés mucho del código que vamos a estar encontrando va a tener cosas en inglés quizá sea útil luego sigue la reducción de la dimensión como podrán ver acá tras vectorizar el código lo que ocurre es que muchos de los documentos terminan siendo vectorizados con muchísimos enegramas acá hay 575 esto es bastante podría ser peor pero ya es bastante lo que se hace para resolver este problema es considerar tres métodos distintos para reducir la dimensión de estos vectores el primero y el más simple es simplemente elegir de todos estos 575 features estas 575 columnas o enegramas aquellos que tienen la mayor frecuencia en el corpus esto se logra a través de un parámetro que se le puede pasar a los vectorizadores de Scikit-learn también se va a poder realizar análisis de componentes principales lo vamos a hacer también eso es la implementación de Scikit-learn se controla mediante n components entonces vamos a vamos a pasar como parámetros n components la varianza que deseamos se explique tras ejecutar el análisis de componentes principales y también mediante descomposición de valores singulares también se pueden pasar mediante parámetros n components la dimensión que se desea tengan los vectores una vez realizada la reducción luego se realiza una validación cruzada tras reducir la dimensión de los vectores se parten los datos en el 65% dedicado a entrenamiento y en el 25% dedicado a testing sobre la parte de entrenamiento vamos a realizar una 5-fold cross-validation una validación cruzada con 5-folds usando 4 para entrenamiento y 1 para validación vamos a usar accuracy como la métrica a tener en cuenta para determinar como el score como el puntaje que va a determinar cuán bueno es el clasificador dentro de la base de entrenamiento cuando se realiza la validación cruzada entonces se realiza mediante la clase de GridSearch CB y nada más por último la clasificación acá voy a explicar un poco no voy a explicar en realidad porque esto ya sea la clase voy a introducir los métodos de aprendizaje automático que se van a usar que se van a tener en cuenta y cuáles son los tipos de parámetros que vamos a ir tuneando vamos a pasar esencialmente a la clase GridSearch CB para que haga su validación cruzada vamos a considerar KeyMeaders Neighbors eso es un algoritmo muy simple la implementación va a ser de nuevo la de Scikit-learn va a ser la implementación de Scikit-learn para todos los clasificadores los tipos de parámetros a los que vamos a enfocar va a ser la cantidad de vecinos vamos a considerarlo entre el rango 1 a 15 los pesos que son uniformes o definidos por la inversa de la distancia esto se controla desde el parámetro Weights y si la distancia la distancia utilizada es la Manhattan o la Euclidia esto se controla entre el parámetro P vamos a considerar también el clasificador Naive-Base-Multinomial este porque se usa frecuentemente para clasificación de textos quizá no de textos en lenguaje natural esto quizá estapa un poco a ese contexto más específico porque estamos hablando de clasificar lenguajes formales lenguajes de programación pero bueno me parecieron que estaban lo suficientemente cercanos como para justificar su uso de nuevo la implementación de Scikit-learn vamos a enfocar en el hiperparámetro alfa vales entre 0.1 y 2.0 inclusive el intervalo de 0.1 de modo que 0.1 0.2 0.3 así hasta 2.0 y también vamos a enfocar un hiperparámetro que es que determina si se aprenden las probabilidades a priori de las clases o no esto se controla mediante field prior por último vamos a considerar el C-Support Vector Classification es un tipo de Support Vector Machine que implementa Scikit-learn se lo evalúa en variedad subcruzada con el hiperparámetro C de valores en 0.5 1 1.5 2 2.5 estos 5 valores en particular y también vamos a controlar el hiperparámetro del kernel que puede ser lineal polinomial RBF o sigmoide la clasificación de la porción de entrenamiento se realiza sobre los mejores hiperparámetros para cada clasificador determinado en la validación cruzada que a su vez se ejecuta para 4 distintas reducciones de dimensión de los vectores de acuerdo a los 3 métodos mencionados bajo dos posibles vectorizadores esto es lo que vamos a hacer es vamos a vectorizar el código de dos formas distintas luego vamos a reducir la dimensión de tres formas distintas y luego sobre eso vamos a realizar la validación cruzada considerando los hiperparámetros que corresponden al clasificador que estamos estudiando bueno esto significa que va a haber varios experimentos por hacer que son los que voy a introducir a continuación en la que vamos a ver un poco la performance de los hiperparámetros de los clasificadores cubriendo todos los hiperparámetros relevantes teniendo en cuenta los distintos tipos de actualizaciones y los distintos tipos de reducción de dimensión el primero es el de KNN con mejores features y usando bag of words y tf y df ahí se puede ver que en general con weights igual a distance obtiene una buena performance weights igual a distance es la curva naranja es la que por lo general aparece más arriba se maximiza con p igual a 1 también la otra curva que corresponde a weights igual a distance es la roja pero está un poquito más abajo esto pasa tanto para bag of words como para tf y df y con weights igual a uniform tenemos una performance un poquito más mediocre no es tan buena y también decrece ampliamente la cantidad de decimos lo que tienen las curvas con weights igual a distance es que parece que mejoran o incrementan un poco por menos en el caso de bag of words es un poco más claro quizás a medida que comenta la cantidad de vecinos luego seamos KNN con psa y bag of words tf y df ahora lo que se puede ver es que parece nuevamente dominar las curvas correspondientes con weights igual a distance aunque sin nada parece haber menos diferencias para los distintos cargos de p notar que la performance nuevamente respeta la tendencia observada previamente esto es crece a medida que se llama features aunque quizás un poco más lentamente esto es algo que pasaba antes también a contar que estamos considerando antes previamente consideramos una cantidad máxima de features entre 25 50 35 y 100 ahora consideramos psa con una varianza explicada de 0.6 0.7 0.8 o 0.9 por lo general se puede ver que la performance de los clasificadores aumenta a medida que se aumenta la cantidad de features con los que nos quedamos tanto en mejores features como en psa con sbd pasa lo mismo suele mejorar a medida que aumenta la cantidad de features con los que nos quedamos y también nuevamente para weights igual a distance suele aumentar o por lo menos mantenerse estable a medida que aumenta la cantidad de vecinos no así con weights igual a uniform bueno por ejemplo estas son gráficos de barras con las distintas métricas ya evaluadas sobre la base de entrenamiento con los mejores parámetros obtenidos en las combinaciones cubiertas previamente acá se puede ver que los mejores bueno no se ve tan claramente pero los mejores puntajes se tienen con la combinación bug of words psa dn components igual a 0.9 nn igual a 1 p igual a 1 y weights igual a uniform con accuracy precision y recall bastante bueno casi de 0.95 luego hablamos del clasificador multinomial knife base para el cual no se puede aplicar psa ni sbd porque lo que pueden llegar a provocar es que en las features haya valores negativos y mnb es decir multinomial knife base no puede trabajar con esos con tales valores con tales datos entonces solamente vamos a reducir dimensión mediante las mejores features lo cual se hacía a través de los vectorizadores vamos a considerar una cantidad de features 50, 100, 100 y 400 y las vectorizaciones ya mencionadas lo que se puede ver es que no parece haber diferencias notables en base a parámetros fit prior no parece ser súper relevante todas las curvas parecen decrecer a medida que aumenta el valor del alfa y esto es también ocurre algo que ya se veía para el clasificador knn durante la validación cruzada que es que la performance normalmente mejora con el aumento de las features notar sin embargo que acá se precisó para conseguir valores de accuracy razonables ya por ejemplo 0.8 para max features igual a 400 tanto para bag of words como para y fdf se necesitó usar una cantidad de features un poco más grande un poco más alta casi llegando a la cantidad de features original en el dataset que era 535 esto quizá indica que este clasificador no es tan bueno ya como el que consideramos inicialmente que era k-nearest neighbors bueno nuevamente muestro las distintas métricas para los mejores parámetros conseguidos en la validación cruzada una vez se puede ver que la performance se genera un poquito inferior a la vista para knn sin embargo razonable los valores ronda de 0.8 y ahí está mostrada la mejor combinación que es con bag of words max features igual a 100 fit prior igual a false alfa igual a 0.1 con accuracy 0.8 precision 0.82 y recall 0.8 bueno por último consideramos sbc que era un tipo de support vector machine nuevamente esta parte se dice puede aplicar pc y sbd hacemos validación con max features entre 25 y 65 y 100 con vectorización bag of words y tf y df el comportamiento de este tipo de de clasificadores es un poquito más errático notar que para tf y df las curvas para los cuatro tipos de kernel crecen de forma similar pero para bag of words el comportamiento es más raro las curvas de kernel linear que es la curva azul crecen consistentemente pero el kernel sigmoide supera el kernel poli a pasar al pasar de 25 a 50 max features crecen en la cual también los tipos kernel rbf y poli empeoran su performance lo cual es un poco raro pero luego los accuracy además los accuracy promedios de bag of words parecen superar en general la tdf y df que no se ve muy por encima de 0.8 en los mejores casos luego también consideramos la reducción de la dimensión con pca nuevamente explicando el 0.6 0.7 0.8 y 0.9 de la varianza de actualización en bag of words y tdf en línea general las curvas crecen acá un poco más consistentemente con el aumento de n components para bag of words puede apreciarse que las curvas de kernel linear superan al resto mientras que para tdf y df las curvas de kernel polinomial dominan hasta tomar n components igual a 0.9 también superada un poquito por kernel rdf no es muy visible pero está ahí todas las curvas parecen crecer además con el parámetro c el comportamiento luego para la producción de la dimensión mediante sbd el comportamiento parece ser generalmente similar al contemplado por pca no parece conseguirse mejoras sustanciales si puedo ser una peculiaridad para bag of words la curva con kernel sigmoido sobrepasa rápidamente la de kernel poli con el aumento de componentes y luego parece estancarse alrededor de 0.7 el polinomial digo finalmente estas son las métricas para sbc ahí están los valores estas son un poquito mejor que las vistas para multinomial base son parecidas a las de knn los valores rondan aproximadamente 0.92 en los mejores casos y ahí están la mejor combinación de hiperparámetros y de vectorización y reducción de dimensión obtenida en la experimentación bueno estos fueron los tres métodos luego nos me resultó interesante considerar si aplicando los mejores parámetros conseguidos en los tres clasificadores considerados sobre código C++ porque recordad que trabajamos con código C++ inicialmente tomamos los a los 100 usuarios con más contribuciones de código C++ nos ampliamos y eso fue con lo que trabajamos me pareció interesante considerar si era posible con los clasificadores ya estudiados y sus mejores parámetros obtenidos sobre código C++ ser capaz de quizá clasificar código en Python hoy hicimos un experimento muy similar trabajar con los 100 usuarios con más contribuciones en el lenguaje Python ahí se muestra se observa que van desde 200 contribuciones en el mejor caso hasta 75 en el peor hacemos nuevamente balanceo en el downsampling hacia la cantidad de contribuciones de los usuarios con los aportes esto nos deja con 75 códigos fuentes para cada usuario para cada clase lo cual no es mucho es bastante modesto ya veremos como eso repercute quizá en la performance de los clasificadores sobre la base de test los códigos que se descartan son aquellos de menor longitud esto era algo que no había explicado antes esto siempre se hizo cuando hacíamos downsampling si descartábamos códigos de alguna clase descartábamos aquellos que tenían la menor longitud simplemente simplemente porque a priori parecían los códigos que quizá otorgaban brindaban menos información entonces era quizá un poco más seguro descargarlos los códigos Python también se tokenizan como tal como los códigos C++ obviamente se utiliza el lexer que nos provee PyMens para Python en el C++ y bueno y acá están los puntajes de los tres clasificadores considerados para C++ con sus mejores parámetros sobre el código Python nuevamente hicimos un split en test de 75% y en test de 25% y los puntajes son estos se pueden observar en líneas generales que son un poquito inferiores para KNN y SBC pero no tanto bajan en aproximadamente 0.1 se mantienen en una cifra en un valor razonable de 0.8 alrededor de 0.8 tanto para accuracy como para precision como para record el que sí sufre una baja considerable es multinomial base que baja aproximadamente a menos de 0.6 en líneas generales de todos modos era el clasificador más débil de los tres vistos ya se observaba para el código C++ que no había tenido un rendimiento particularmente sobresaliente así que quizá esto es lo menos sorprendente bueno conclusiones de todo lo mostrado hasta acá que es hasta donde llegamos los tres clasificadores considerados sobre el código C++ tuvieron un rendimiento desde aceptable para el de el base multinomial con puntaje rondando 0.8 fue más débil considerados para ser más más hasta muy bueno para KNN y SBC con puntaje por encima de 0.9 algunos llaman el de KNN ya no está casi 0.95 que fue de los mejores más aún estos puntajes fueron obtenidos sobre un dataset que encima no era particularmente denso había 150 códigos frente por 0 que no es una cantidad particularmente alta es más bien modesta con una cantidad considerable de clases relativa a los datos que se tenían reducciones de dimensiones sustanciales recordar que trabajamos en muchos casos a los sumos 100 features explicando el 0.9% de la varianza que de venía en no usar puntas features de todos modos y clasificadores relativamente simples utilizamos KNN SBC y la IVE BASE multinomial hay cosas que se pueden hacer que son mucho más complicadas como por ejemplo redes normales convolucionales hay muchísimos trabajos sobre esto que van mucho más allá de lo que presenté yo acá la intención acá fue hacer algo relativamente razonable clasificadores relativamente simples que trabajaran con datos acotados no muy exhaustivos y con también vectores empequeñecidos o disminuidos bastante en tamaño y sin embargo se consiguieron en performances o por lo menos métricas valores de las métricas bastante altos bastante razonables la extensión de los clasificadores a Kodipaten fue de éxito moderado porque bueno para el NAIVE BASE multinomial sufrimos una baja bastante considerable bajamos a menos de 0.6 alrededor de 0.5 pero los otros dos fueron un poquito más resilientes y ya mantuvieron en el valor en valores apenas superiéndose 0.8 es posible que esto se deba sin embargo a que trabajamos con una base de datos bastante más modesta para Python que es más o menos teníamos la mitad de las muestras en cada clase respecto de lo que teníamos para hacer más pasamos de 150 código fuente en las clases a 75 esto es una baja sustancial de modo que quizás se explique un poquito la falta de poder de clasificación de los métodos usados en esa falencia de todos modos los valores no fueron tan malos solamente tuvimos una una caída considerable para multinomial night base bueno esto fue todo espero que os haya gustado chau no 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 no